Música Hay un extraterrestre Se llama 007 Tiene cuatro piernas Tiene seis brazos Tiene tres ojos Y tiene una boca 007 Es de Júpiter No es de Marte No es de Saturno 007 Es de Júpiter 007 Quiere un iPad No hay iPad En Júpiter 007 Va A la Tierra 007 Va A Best Buy No hay iPad En Best Buy 007 Va A Walmart Hay iPad En Walmart Ahora 007 Tiene un iPad Hay un problema 007 Tiene hambre 007 Tiene hambre 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 Gracias por ver el video